Música 24 de octubre de 2016, días importantes que estamos viviendo en la República de Venezuela Debo hacer mención cronológicamente a los hechos ocurridos Salimos el lunes de la semana pasada haciendo advertencias sobre la MUT Algunos de sus líderes y la situación que derivó Y terminó en esta suspensión de revocatorios de la recolección del 20% Por medidas de tribunales de primera instancia penal Ya han hablado bastante, entre ellos el doctor Aro Me parece muy buena su explicación No creo que sea necesario ahondar en el punto de los tribunales Ni en cómo se montó, ni en la velocidad que se hizo Ni la coordinación con los diversos estados, todo chavista Vamos al punto concreto El viernes amanecimos en una situación en la cual la MUT iba a tomar una medida drástica Para responder a esta actitud del gobierno A los días han pasado, se hizo el pronunciamiento Se hizo una audiencia en la Asamblea Nacional el día de ayer Para mañana está planteada una sesión extraordinaria Y el miércoles la toma de Caracas Quiero hacer una aclaratoria como punto previo Todo lo que está sucediendo, incluso lo del Vaticano Fue vaticinado por nosotros Estamos en un momento histórico grave Personas de cierto nivel de entendimiento Experiencia política y relevancia internacional Como el doctor Diego Arria Al cual siempre he manifestado mi admiración Está pidiendo de que no hagamos nada Contra la MUT esta semana Traté de no O trato de no ser tan crítico Pero son momentos que se van a diluir Para nuestro próximo programa ¿Por qué digo esto? Porque la respuesta no fue contundente Debió salirse el primer día Y darle el apoyo a las mujeres Que marcharon el sábado Ya la MUT le había quitado el apoyo La preponderancia Como lo dijimos en el último programa El domingo fue otro show En el domingo no se trató nunca Lo de la partida de nacimiento Maduro En su cara se le dijo al pueblo de Venezuela Que ellos saben que Maduro es colombiano Desde el primer día Pero por tácticas políticas nunca lo hicieron Cuando la patria escucha cosas como tácticas políticas Diez años, diez meses esperando Y al final no se hace Sucede lo que dijo Diosdado Cabello Lamentablemente lo tengo que citar Porque dijo en su Twitter anteayer Que terminó la asamblea nacional Hizo su show, no sirvió para nada Más gamelote Y Maduro sigue siendo presidente Lamentablemente es así Y va a seguir siendo así Maduro va a regresar esta semana Y Maduro va a dar un golpe contundente en la mesa Y va a decir que no va a dialogar ni más nada Desde el viernes ya se tenía conocimiento De una mesa de diálogo otra vez Llegaron Zapatero, Torrijo Y calladito llegó el cardenal Mandado por el Vaticano Y hoy se reúne ese cardenal con la MUT Y el mismo Papa Francisco Hoy se reúne con Nicolás Maduro Le dio a Audiencia Especial ¿Qué significa esto? Que lamentablemente vamos para otro diálogo Como lo dijimos Nosotros nunca dijimos que no iba a haber revocatorio Dijimos que el revocatorio iba a ser suspendido Y el 30 de noviembre iban a dar la fecha Los lapsos siguen inalterables Lo que dijimos en nuestra hora Del 5 de septiembre se está cumpliendo El referéndum revocatorio no está anulado Está suspendido Producto de este diálogo Donde va a entrar el Vaticano Donde ya entró el Vaticano Mejor dicho Con el propio Papa Francisco Recibiendo al asesino dictador De Nicolás Maduro Que salió huyendo Antes de que se diera todo este show El mismo Papa lo recibió Y lo legitimó a nivel internacional Porque nadie en la comunidad Ni siquiera el magro Ni siquiera el magro Va a poder decir que hay que tumbarlo Porque él ya habló con su santísima Excelentísima eminencia Y en Caracas Mientras tanto La MUD Que nunca se ha negado al diálogo Con todo lo que nos hicieron Y patearon la mesa Y dijeron los revocatorios Se reunieron no solo Con el enviado del Papa Se reunieron en la semana pasada Con Jorge Rodríguez Que fue ayer Que es casualidad Y no pasó de ahí Todo eso fue un show señores Lo de la Asamblea Nacional Ayer fue un show Coordinado entre la Entre la Asamblea Nacional Y el PSUV Lo digo con toda la responsabilidad Del caso Entraron Barrieron con todo el mundo Y que sacaron unas pistolas No se vieron en ningún sitio Y se volvieron a ir No hubo ni un herido Un golpecito aquí De cabeza a mango Y otro golpecito aquí De uno a la oposición Pero no pasó nada No se habló de la partida De nacimiento No se destituía Maduro Se llamó al pueblo venezolano A restituir el hilo Ni siquiera ellos Ellos Y por eso Diosdado dijo en la noche Que durante 10 meses No han hecho nada Ni lo hicieron ayer Y es la realidad Entonces pues sale Jerry diciendo De que van a dialogar Porque prefieren dialogar Antes que los muertos Estamos hablando de un régimen Donde Castro Raúl Castro dijo Hoy 24 de octubre Mientras se reunía con el Papa Nicolás Maduro Que tenían que disolver La Asamblea Nacional En Venezuela Un régimen que es comunista Que viene guiado Desde Lenin Que mató a 6 millones de personas Los Castro Que todavía no hay cifras Ciertas de cuánta gente Fusilaron Estamos hablando de asesinos Ustedes creen Que van a dialogar Y van a entregar democráticamente Ya vieron todo lo que pasó Están ganando tiempo Y la MUT está con ellos Soy el único Que lo va a decir hoy Porque ahora todo el mundo Está con el prurito De que hay que apodar a la MUT La MUT hizo el show Del día de ayer Y por eso no tomaron Ninguna decisión Ni siquiera la partida De nacimiento de Maduro Después que nos dijeron En nuestra cara el viernes Que ellos ya sabían Que Maduro era colombiano Así que lamentablemente Vamos a largo Con los chavistas La Hora de Abelardo Izaguirre Fue presentada por ¡Suscríbete al canal!